Así que a nosotros como sociedad civil hemos venido contribuyendo desde hace muchos años al tema del derecho a la salud. Nosotros personalmente con el Hospital Público de San Lorenzo lideramos esta implementación de un modelo de atención con calidad donde el paciente se vuelva la razón de ser del sistema, cambiar esto. Fuimos invitados en agosto del año pasado a participar en esta comisión de transformación. Lastimosamente el año pasado no tuvimos el apoyo para tener acceso a la información. Básicamente empezamos a trabajar en el mes de enero. Con este informe hemos logrado identificar la problemática mayor que tiene la Secretaría y se enfoca definitivamente. Nuestra Secretaría tiene un presupuesto inadecuado. De acuerdo al PIB, la recomendación es de un 6% del PIB. En Honduras tenemos 2.95. Este es el primer gran desafío. Esto no se construye de la noche a la mañana. No es que mañana la Secretaría tiene el 6% del PIB. Tenemos que ir haciendo una propuesta. En nuestro informe proponemos también una ley. Estamos dando un anteproyecto de ley para lo que sería la Ley Nacional de Salud que busca el fortalecimiento institucional como el rol rector, financiador, proveedor y todas las responsabilidades que tiene un sistema nacional de salud. Entonces nuestra propuesta está enmarcada también al tema del recurso humano. Una institución es lo que es su gente y eso es una realidad. No puede haber una transformación en una institución si no se mejoran los modelos de gestión de recursos humanos. La propuesta está enmarcada al fortalecimiento institucional, a los cuerpos de conducción correctos para liderar esto en la Secretaría y en los hospitales, porque actualmente no contamos con las personas con las competencias necesarias para liderar lo que es la conducción de un hospital, que realmente son las instituciones más complejas del mundo. Estamos hablando de muchos procesos, de muchos recursos humanos y al final estamos hablando de la vida de seres humanos. Entonces la comisión lo que está proponiendo es, al contrario de despidos, promovemos la contratación. También es una falsa y una mentira que diga que la comisión está promoviendo la privatización. Si ustedes se van a nuestro informe se van a dar cuenta que todo el informe está orientado al fortalecimiento de la institución. Los 4 mil millones no se pueden solucionar de un día para otro. También se tiene que hacer un plan de cómo cada año se puede ir incorporando en el presupuesto estas deudas e ir administrando con mejor transparencia los recursos para ir logrando ahorros que te logren hacer cumplir con esos compromisos.